Al pie de la reja de su amada Lo encontraron al poeta muerto Apretando entre sus dedos cierto Estas frases desgarrantes de esta carta Señor cruel A nadie se culpe de mi muerte Porque la vida sin ella no la quiero Por eso yo me alejo de la tierra Para tenerla conmigo allá en el cielo Nos curamos amor eternamente Estar juntos en la tierra o en el cielo Y como ella se ha ido para siempre He cumplido señor juez mi juramento Señor juez A nadie se culpe de mi muerte Porque la vida sin ella no la quiero Por eso yo me alejo de la tierra Para tenerla conmigo allá en el cielo ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.